La madrugada de este miércoles la Policía Nacional Civil realizó un operativo en el departamento de San Miguel dejando siete capturados por diferentes delitos. De acuerdo con el informe policial, dos de los detenidos fueron capturados en flagrancia, portando una escopeta y una pistola. Asimismo detallaron que estos son miembros de la autodenominada Pandilla MS. Además, determinaron que la estructura delincuencial desmantelada es relativamente nueva, ya que fue creada con fines estratégicos por parte de la pandilla mencionada, ya que de esta forma también tienen presencia en territorio hondureño, convirtiéndose en una problemática transnacional, así lo informó la PNC.